Comienzo entonces la lectura de mi mensaje en este tercer informe de actividades 2018-2018. Un informe anual es siempre momento oportuno para hacer un balance del camino andado, reconocer lo que hemos afianzado y robustecer lo que debemos consolidar, de reconocernos en el ejercicio del diálogo, de la crítica y en el anhelo de contribuir a construir una nación que sea de todas y todos. A continuación presentaré una breve síntesis de las actividades y labores que realizamos de marzo del 18 a marzo del 19. Comunidad CEICH. En el último año, 141 personas laboraron en este centro. Laboramos. 50 como personal de investigación, 32 como técnicas y técnicos académicos y 59 realizaron tareas administrativas. 38 como personal de base y 21 como personal de confianza. Somos un referente para los estudiantes jóvenes que desean iniciarse en la investigación, para los recién doctorados, para académicos de México y del mundo. Este año acogimos a siete becarios postdoctorales, mientras que cuatro becarios terminaron su estancia postdoctoral. A partir del primero de marzo ingresaron dos colegas más. Recibimos además en estancias de investigación a cinco colegas mexicanos, tres europeos, seis latinoamericanos y un estadounidense. También realizaron esta día siete estudiantes de doctorado, cuatro de maestría y una estudiante de licenciatura. Y se incorporaron 68 estudiantes como prestadores de servicio social, provenientes en su mayor parte de las facultades de ciencias políticas y sociales, ciencias y filosofía y letra. En total, más de un centenar de personas, entre investigadores, profesores, estudiantes y becarios postdoctorales, fueron parte de esta comunidad en el año que informo. Por suerte, no todos estuvieron simultáneamente. Nuestra morada no hubiese alcanzado para recibirlos a todos. Investigación y actividades académicas. En promedio, los integrantes del personal académico conducen dos investigaciones por persona. De marzo del 18 a la fecha se reportaron 101 proyectos, 23 de ellos, casi la cuarta parte, contaron con financiamiento externo. La DGAPA aprobó tres nuevos proyectos, mientras que 12 fueron renovados y dos concluidos. Por parte del CONACYD se renovó una red temática y cuatro proyectos, uno de ellos entre la Universidad de Texas y la UNAM. Además del CONACYD, recibimos financiamiento de instituciones nacionales como CONAPRED e internacionales como la UNESCO, la UNICEF y la Universidad de Ohio. Organización de actividades académicas. Como resultado de las actividades de investigación, el personal académico produjo 23 libros, 49 capítulos, 20 introducciones y prólogos y 57 artículos en revistas arbitradas. También tuvimos amplia presencia en revistas y diarios de circulación nacional, en programas de radio y televisión, así como en productos electrónicos e internet. No puedo mencionar los títulos de la totalidad de productos de investigación publicados por nuestra comunidad en el periodo. Me referiré solamente a los libros que vieron la luz en 2018 e inicios del presente año. Comienzo citando los libros de autor publicados en este periodo. Inclusión del análisis de género en la ciencia de Norma Blasquez y Ana Cecilia Chapa. Las relaciones sur-sur y el desafío de un nuevo proyecto de civilización de Giancarlo Delgado. Colonialismo liberal, modernidad, devastación y automatismo de mercado de José Gandarilla. Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, 1860-1970 de Guillermo Guajardo. Entre la globalización y el trabajo, los derechos en entredicho de Aleida Hernández. Historia de la psiquiatría en México, voces, testimonios e imágenes de sus protagonistas de Teresa Ordórica. La Escuela Nacional Preparatoria Sistema Adaptativo Complejo de María de la Paz Ramos. De los libros coordinados por colegas de esta comunidad, menciono a 50 años del Sargento Pimienta, una reflexión profunda sobre la contracultura de los años 60 del siglo XX de Julio Muñoz Rubio. Las ciencias sociales y la agenda nacional, reflexiones y propuestas desde las ciencias sociales, coordinado por Jorge Cadena. Los libros Diálogo Mexicano de Talanoa y Ciudades Sensibles al Cambio Climático, construyendo capacidades para la sustentabilidad y la resiliencia urbana con equidad, coordinados por Giancarlo Delgado. Del monólogo europeo al diálogo interfilosófico, ensayo sobre Enrique Dussel y la filosofía de la liberación, por José Gandarilla. No está muerto quien pelea, homenaje a la obra de Rolando García por Jorge González. La disputa por el derecho, la globalización egemónica contra la defensa de los pueblos y grupos sociales por Aleida Hernández. Derechos Humanos y Violencia en México por Laura Loesa Reyes. Jóvenes y Espacio Público por Jaé López Guerrero. Beyond Authority, Destabilizing the Indigenous Others in Mexico por Paula López Caballero. Mujeres Indígenas, Interculturalidad y Liderazgo por Dorevangelina Mendizábal García. La Biología Evolutiva Contemporánea, Una Revolución Más en la Ciencia por Julio Muñoz Rubio. La Ciudad de México ante las recomendaciones de la CEDAW por Aime Vega. El quehacer de la universidad ante los problemas complejos. La Propuesta Interdisciplinaria por Juan Carlos Villasoto. Además de los anteriores, Carmen Legorreta reeditó la versión modificada de su libro Religión Política y Guerrilla en las Cañadas de la Selva Lacandona. Encuentros Académicos y Educación Continua. El personal académico del CEICH participó en 336 encuentros académicos nacionales e internacionales. De los 112 eventos internacionales sobresale la presencia de nuestros académicos en diversas universidades y organismos internacionales de Suiza, España, Gran Bretaña, Francia, República Checa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Australia y diversos países de la región como Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, El Salvador, Cuba, Uruguay, Panamá y Colombia. No podría nombrar aquí el tema y motivo de cada una de nuestras actividades de difusión. Solamente mencionaré algunos de entre los más de 60 eventos académicos organizados por la comunidad en este centro. Las y los becarios postdoctorales fueron especialmente activos en la organización de eventos. Joel Vargas organizó el coloquio Las Ciencias de la Pobreza, Andrea Mesa la Conferencia sobre Feminismo de Colonial, Guillem Comte el Conversatorio Más Allá del Partidismo en México, Visiones desde el Activismo Político. Por lo que toca al personal académico, enumero apenas algunos de nuestros eventos y sus coordinadores. La Mesa Redonda, el Después de la Actividad Minera, coordinado por Aide García, la Conferencia Complejidad Ecológica y el Control de Plagas en Café por Lev Jardón, Mariana Benítez del Instituto de Ecología e Ivette Perfecto de Michigan, de la Universidad de Michigan. Las Mesas Redondas, los Alimentos Transgénicos a Debate, coordinadas por Julio Muñoz, así como la Conferencia Conversemos Mamá, Neurociencias en Acción, impartida por Pablo Rosenblatt de Chile y coordinada por Aquiles Negrete, y la titulada The Ratas Boundary Object, impartida por Donald Opitz de Paul University y organizada por Chibón Guerrero. El Coloquio Tecnopolítica y Postpolítica en el Proceso Electoral Mexicano, coordinado por Ricardo Mancilla y Tomaso Gravante. El Segundo Foro Nacional de Análisis y Propuestas con Perspectiva de Género, Autonomía y Reconocimiento de Académicas Científicas, auspiciado por Norma Blasquez. El Segundo Coloquio Internacional sobre Defensas Comunitarias, coordinado por Alba Teres Estrada y Erika Liliana López. Con el título Nomadismo y Reexistencias Contemporáneas, Mayaguiluz organizó una mesa redonda con colegas de la Universidad Federal do Sul da Bahía, Brasil, y desde el programa Ciencias Sociales y Literatura, junto con el Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo, organicé la conferencia magistral Ucronías para la Buena Vida, a cargo de René Ramírez Gallegos de la Universidad de Coimbra, Portugal. Elke Copen y Mauricio Sánchez organizaron las conferencias Análisis Visual de la Violencia en América Latina y Violencia y Emociones, con la participación de Natalia Silverleif, de Argentina, y Javier Moscoso, de Madrid. Jorge González, junto con Roberto Kolff, de la Facultad de Música de esta universidad, organizaron el conversatorio musical Diálogos Transversales Creación que Emana de la Escucha. Contamos con la presencia de Juan Ramón de la Fuente disertando sobre marihuana y salud, así como de la mesa redonda, la salud pública, la guerra, el narcotráfico, la gestión de la violencia y los mecanismos de intervención imperial en México, coordinados por el doctor John Saxe Fernández. En el marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales de COMEXO, Jorge Cadena, secretario ejecutivo del Consejo Investigador de este centro, junto con colegas del COLF y el COLMEX, organizó el seminario Teoría para qué, Metodología para qué. María Eugenia Alvarado impulsó conferencias y mesas de expertos en el marco de la décimo tercera Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, y a Leyda Hernández, el seminario de trabajo del proyecto Estructuras Jurídicas del Despojo y Luchas Sociales. Desde el programa de investigación feminista se impulsaron importantes y urgentes debates. Patricia Castañeda, junto con la Oficina de la Abogada General, la Escuela Nacional de Trabajo Social, Jurídicas, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el CIEJ y la Federación Mexicana de Universitarias, organizó el foro Acceso a la Justicia. Sentencias con perspectiva de género, Jaime Vega convocó al Foro Internacional de Igualdad de Género y Comunicación México ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2018, junto con el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INMUJERES y la Global Alianzas for Media and Gender. Con la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Tereza Ordórica organizó la conferencia Autismo, Invención y Consecuencias del Término a cargo de Marie-Claude Thomas. El programa Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente convocó varios eventos significativos. Lucia Álvarez, con Patricia Ramírez Curi, del IS, el Foro Ciudad, Patrimonio y Mercado Inmobiliario y Laura Loez, el Seminario Internacional Violencias, Derechos Humanos y Conflictos por el Acceso e Impartición de Justicia en América Latina. De gran importancia resultó el Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático, Ciencia Política y Práctica para una Agenda de Acción Común auspiciado por este centro, junto con la Coordinación de Humanidades y la Secretaría de Desarrollo Institucional, así como el Diálogo de Talanoa, organizado con el ICLEI por Giancarlo Delgado. Como es costumbre, participamos de las conmemoraciones y debates que el año 2018 evocaba, con motivo de los 200 años del natalicio de Marx, Aide García, José Gandarilla y Elvira Concheiro, organizaron el Seminario Internacional Que Viva Marx. A medio siglo del Movimiento Estudiantil, Patricia Cabrera organizó un conversatorio con novelistas del 68 y María Eugenia Alvarado el coloquio 50 aniversario del Movimiento del 68, una mirada crítica desde la literatura, las artes y las ciencias sociales. Mauricio Sánchez y Carlos Flores ofrecieron el curso Nuevos Cines y Revueltas Juveniles en los años 60 y Víctor Manuel Méndez participó en el proyecto del Memorial del 68, realizando las entrevistas que forman parte de la exhibición permanente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A tono con el debate sobre la transformación del país, Margarita Favela fungió como coordinadora general del Foro Interdisciplinario para Pensar el Futuro de México, en el cual participamos varios colegas del centro. Se abordaron 12 problemáticas nacionales con un formato que resultó innovador y fructífero. En cana una de las mesas, debatieron expertos en cada tema provenientes del mundo académico, empresarial, gubernamental y social. Agradezco desde aquí el trabajo de Carlos Flores y de Dulce María Vélez en la elaboración cuidadosa de los trípticos de información actualizada y relevante sobre cada tema que fueron repartidos a los ponentes. El CEICH ha consolidado su oferta de educación continua. En este año se impartieron siete cursos, dos talleres y tres diplomados. Destaco el ya tradicional Seminario Economía y Complejidad, coordinado por Ricardo Mancilla y Rosa María Mendoza, que en este año llegó a su décima quinta promoción. El taller Epistemología Genética y Construcción de Objetos de Estudio, coordinado por Jorge González, que va por su décima edición. María de la Paz Ramos y Felipe León Olivares coordinaron el curso La Escuela Nacional Preparatoria a 150 años de su apertura y Giancarlo Delgado organizó el seminario Tendencias Actuales en la Producción del Espacio Urbano y sus Implicaciones, junto con David López García de The New School, mientras que Aimee Vega, con Fran Belli Zárraga y Janine Mondragón, el taller titulado Periodismo, Migración y Derechos Humanos, Propuesta Teórico-Metodológica para abordar el estudio de las migraciones. José Amos Orrutia coordinó el Seminario sobre Epistemología Genética y Sistemas Complejos. María Eugenia Alvarado, el de Teoría y Crítica Jurídica, Hegemonía y Contrahegemonía. Angélica Morales, el de Usos de la Imagen en la Investigación y la Construcción de Conocimientos y a Leyda Hernández, el Seminario Feminismo, Derecho y Literatura. Jaé López Guerrero organizó por segunda ocasión el Seminario de Investigación, Las Mujeres Indígenas Jóvenes como Sujeto Social y de Estudio. También en su segunda edición, Octavio Quesada coordinó el curso Estudios Interdisciplinarios en torno a las imágenes sagradas de Mesoamérica, aspectos formales, lingüísticos y culturales. Olivia Atena coordinó el curso Las Masculinidades como eje crítico para la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres en la policía. Durante el 2018, el SAGE organizó tres diplomados. Diplomado Internacional de Actualización Profesional, Feminismos en América Latina, decimoquinta promoción, coordinado de manera muy acertada por Danay y Quintana, además de la participación de quienes integran el programa de estudios feministas, contó con las conferencias magistrales de Magdalena Valdivieso, Marcela Lagarde y Rita Segato. Iniciamos el Diplomado Virtual, Racismo y Genofobia en México, coordinado por Olivia Galli y Eugenia Iturriaga, que en su primera edición convocó a 42 personas, estudiantes, académicos, funcionarios públicos y del sector privado, así como integrantes de organizaciones civiles. En su segunda edición, que arrancó en febrero de este año, se inscribieron 31 personas y se programa ya la tercera edición para iniciar en agosto. Continuamos también con el Diplomado Especialización en Estudios de Género Feminista, decimoctava promoción, organizado con Fundación Guatemala, el cual se llevó a cabo de mayo del 17 a mayo del 18, coordinado por Marta Patricia Castañeda y María Teresa Blandón. Quiero, además de agradecer a quienes coordinan cada actividad de educación continua, quiero reconocer el trabajo de Erika Liliana López, Anelisa Villarreal, Ángeles García Guacuz y Laura Alaniz, por su compromiso en la planeación y puesta en marcha de los cursos, talleres, seminarios y diplomados de este centro. Quiero anunciar que con el propósito de facilitar las tareas de educación continua, este año se diseñó una plataforma online para cursos y diplomados que ha sido puesta a disposición del personal académico. Docencia. Nuestra aportación en la formación de estudiantes fue muy importante. Durante el 2018, el personal académico impartió un total de 69 asignaturas, 27 en licenciatura, 36 en maestría y 6 en doctorado. A lo anterior hay que sumar otras 84 actividades docentes en cursos, diplomados, especialidades, cátedras, seminarios y talleres. Publicaciones. De acuerdo con el programa anual de publicaciones, aprobado por el comité editorial, se publicaron 21 libros impresos, 11 títulos nuevos e impresos, editados por el CHUNAM, 6 coediciones y 4 reimpresiones. 10 primeras ediciones electrónicas. También se publicaron tres números de la revista Interdisciplina, cuyo editor es Ricardo Mancilla y dos números de Mundo Nano, uno de cuyos editores es Giancarlo Delgado. Quiero destacar la prolífica producción audiovisual de este centro. Muchos colegas se han asociado con Víctor Manuel Méndez para la realización de magníficos documentales como Montes Senaí II e Hijos del Maíz, Hijos del Bosque, coordinados por Carmen Legorretti y Mauricio Guzmán. Germi, un homenaje a Germín Alcocho, coordinado por Ricardo Mancilla y Pedro Miramontes. Los Libres de Ayutla, dirigido por Pierre Gossens, Violence Against Women, documental animado, coordinado por Aimé Vega y Daniela Esquivel, Diálogo Mexicano de Talanoa por Giancarlo Delgado, Vejez y Sentido de Vida, dirigido por la cineasta Busy Cortés y coordinado por Margarita Más. Además de estos documentales, Víctor Manuel con su equipo editaron entrevistas de gran interés y conferencias entre las que destacó la de Interdisciplina y Complejidad, a cargo de María Aide García, y la serie de 15 conferencias del Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático. Reconocimientos. Expreso mi alegría, seguramente es compartida, por el gran número de reconocimientos y premios que honran a quienes los reciben y a todos nosotros como comunidad. Xibón Guerrero MacManus recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Humanidades. Olivia Atena Guerrero, el reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, 2019. Antes de ello, fue nombrada como presidente de uno de los grupos del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Aime Vega Montiel fue designada como integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, 2018, representante del Estado Mexicano ante el Consejo de Europa y representante del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres, 2018. Ricardo Mancilla fue seleccionado como integrante del Comité de Honor de la Cátedra Lomonosov de la Universidad de La Habana y recibió el Premio Nacional al resultado más relevante de la investigación científica en el 18 por su trabajo termodinámica y complejidad del cáncer, otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba. El cortodocumental Milpa de Víctor Manuel Méndez fue seleccionado por festivales de cine en Venezuela, México, Rusia y España. Maya Victoria Aguiluz y Bargüen fue nombrada secretaria por México en el Secretariado de las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, Jaya. Órganos colegiados. Nuestro consejo interno está integrado por las doctoras Lucia Álvarez y Aleida Hernández como representantes del personal de investigación y María Elena Olivera por parte del personal técnico académico. Quiero reconocer y agradecer su gran compromiso y disposición para el diálogo. Han sido dignas representantes de la comunidad que las eligió. Hago público mi reconocimiento al que Copen y Mauricio Sánchez, representante y suplente respectivamente del personal académico ante el Consejo Técnico de Humanidades y a Carlos Flores, representante suplente del personal técnico ante el mismo consejo. También a María de la Paz Ramos y a María del Carmen Legorreta, consejeras propietarias y suplentes respectivamente ante el CACS y a Patricia Carrillo, representante de los técnicos ante dicho consejo. En la comisión dictaminadora participan los doctores Alfonso Bousas, Germinal Cocho, Rodrigo Gutiérrez, Jaime Jiménez, Patricia Ramírez Curi y Ambrosio Velasco. Y en la comisión evaluadora PRI del doctor Pedro Miramontes y las doctoras Elsa Guevara, Nick Jo, Elvir Danels, Adriana Murguía y Teresa Ordórica, todas y todos distinguidos académicos de la UNAM. En nuestro comité editorial contamos con la valiosa participación de Ana María Cheto, del Instituto de Física, quien terminó su periodo. Vaya para ellas y ellos, un sincero reconocimiento por su excelente disposición para evaluar con criterios académicos, sensibilidad y sentido de equidad. Departamentos de colaboración con la investigación. Resulta imposible dar cuenta de las múltiples tareas y actividades que desarrollan para el buen funcionamiento del centro o los departamentos de colaboración con la investigación. Entre muchas otras labores, el departamento de cómputo efectuó actualizaciones permanentes de los diversos sistemas que rigen la gestión académica y realizó tareas de mantenimiento, seguridad informática y administración de servidores, así como de asesoría y atención a usuarios. Pero las labores del departamento han ido mucho más allá. Se colocó en su etapa de prueba el sistema de gestión de espacios del CEICH y se creó el Sistema de Información Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades, que nos permitirá contar con información actualizada de los movimientos y gestiones del personal académico. El departamento de difusión gestionó las actividades académicas de los distintos programas de investigación y realizó la difusión eficiente de todos los seminarios, diplomados, talleres y cursos. Se verificaron más de 600 actividades entre reuniones de trabajo, seminarios y talleres. Entre ellos, 60 encuentros académicos, de los cuales 37 internacionales. Asistieron al total de nuestras actividades más de 6.000 personas, a las que se suman 2.500 que nos siguieron a distancia. Quiero agradecer a la Dirección General de Comunicación Social y a la Coordinación de Humanidades por haber publicado en la Gaceta y en el Portal de la Universidad y en la Agenda Digital, respectivamente, la totalidad de las solicitudes enviadas. También por las facilidades que nos otorgaron para difundir nuestras actividades por medio de entrevistas y ruedas de prensa. El Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia desarrolló en este año 197 producciones audiovisuales, más del doble que el año pasado entre documentales, cápsulas, entrevistas multimedia, videos de divulgación y colaboración para la docencia. Para nutrir nuestro fondo documental se continuó con la grabación, catalogación y resguardo de los materiales audiovisuales, producto de los encuentros académicos con la variante de que este año la totalidad del registro se hizo en forma digital. Con gusto informo que el año pasado pudimos adquirir para el Departamento de la Producción Audiovisual y Multimedia un Tricaster, dispositivo que permite la producción y postproducción de videos en tiempo real. Se realizaron mejoras al portal electrónico, nuestra página recibió más de 200 mil visitas, se transmitieron 75 encuentros académicos que contaron con más de 2 mil espectadores y que han sido vistos de manera diferida más de 30 mil veces en nuestro canal. Respecto a las redes sociales, los números de amigos y seguidores se incrementaron considerablemente, llegando a más de 30 mil. Se incluyeron además 344 nuevos videos en nuestro sitio de YouTube, donde alcanzamos más de 6 mil suscriptores y se han reproducido más de 300 mil veces nuestros materiales. Nuestros suscriptores se ubican principalmente en México, Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos. El Departamento de Información y Documentación difundió y preservó las colecciones del centro. Gestionó oportunamente las adquisiciones de libros y revistas y trabajó con la Dirección General de Bibliotecas en la mejora del sitio web del departamento. Se realizó el inventario de existencias de material bibliográfico con la asesoría de la Dirección General de Bibliotecas. A lo largo del año se impartió el Taller Descubridor de Información, así como visitas guiadas a los nuevos usuarios de nuestra biblioteca. Creo que voy rápido en relación al video. Ahí voy bailando con él. El Departamento de Ventas y Comercialización del Fondo Editorial mantuvo actualizado el inventario de libros y realizó gestiones para la comercialización de nuestras ediciones en la red de librerías internas y externas y en importantes ferias de libro. Nadie se preocupe, no es una guerra, es que están arreglando la cabeza. El Departamento de Publicaciones tuvo a su cargo la edición de 21 libros impresos, 11 títulos nuevos e impresos editados por el CEICHUNAM, 6 coediciones y 4 reimpresiones, 10 libros digitales, formato PDF en la página del CEICH, se elaboraron 93 carteles impresos y digitales, 279 banners y la totalidad de las portadas de nuestros libros y revistas. Es un privilegio contar con la creatividad de nuestras diseñadoras, todas mujeres, para traducir al lenguaje visual el conocimiento que queremos poner en circulación. El Departamento de Planeación y Seguimiento Académico coordinó un sinnúmero de procesos y actividades, junto con nuestro asesor jurídico, aquellas relacionadas con las comisiones dictaminadora y evaluadora del PRIDE, así como la gestión institucional colegiada de los asuntos académicos del personal del centro. Proyección CEICH. En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional de nuestra universidad y nuestra misión, trabajamos en tres dimensiones que interrelacionadas, conducen hacia la consolidación de la investigación interdisciplinaria. Vinculación interna. En mayo celebramos una reunión de claustro, un espacio informativo de diálogo y de vinculación para fortalecer y consolidar la vida académica y discutir sobre los retos y perspectivas que atañen a la comunidad en su compromiso con la UNAM y con la Nación. Del 1 al 3 de agosto se verificó el coloquio interno del centro para dialogar sobre nuestras investigaciones y estimular el diálogo crítico. En esta ocasión lo coordinaron Olivia Teno Guerrero, Víctor Manuel Méndez Villanueva y Tomaso Gravante, uno de nuestros postdocs. Impulsamos un año más el proyecto de Bienestar CEICH con el objetivo de promover y estimular la actividad física como parte fundamental para la salud del bienestar de forma integral y fortalecer el sentido de comunidad. Los becarios postdoctorales organizaron su propio seminario permanente, un espacio de reflexión e intercambio académico para discutir los avances de sus investigaciones. Este seminario mensual fue coordinado por Muna Maglu y Mauricio Guzmán. Vinculación con otras dependencias de la UNAM y del país. Se han establecido vínculos con distintas entidades académicas de la UNAM y nacionales para el desarrollo de proyectos de investigación que promueven la articulación entre las ciencias, las humanidades y otras áreas del saber. El CEICH participa en los programas de posgrado en Trabajo Social y Estudios Latinoamericanos de la UNAM y en colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila en el programa de doctorado en Ciencias y Humanidades para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Estamos trabajando para formalizar nuestra presencia en los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Sostenibilidad y Filosofía de la Ciencia. Además, junto al CIEJ y a la Facultad de Filosofía y Letras y el CRIM, trabajamos en la creación del posgrado en Estudios Feministas. El centro coopera con la Dirección General de Incorporación y Rehabilitación de JIRE para difundir la perspectiva interdisciplinaria y de los sistemas complejos. La participación de Aide García ha sido fundamental para generar sensibilidad hacia el diálogo de saberes entre los profesores de las escuelas incorporadas a nuestra universidad. El 14 de febrero participamos por segunda ocasión en las actividades del Festival Ni Violencia Ni Embarazo a marco un conocimiento en el que participaron integrantes del Programa de Investigación Feminista. En materia de equidad de género y derechos humanos, Aime Vega realizó un estudio para la protección de defensoras de derechos humanos y periodistas financiada por la Secretaría de Gobernación. Olivia Tene impartió el seminario sobre formación policial con perspectiva de género y un curso-taller a la policía de Naucalpan. Olivia Gali y la Red Integra contribuyen con el CONAPRED y la CNDH en la generación de mecanismos para combatir el racismo y la xenofobia. Participamos activamente en varios seminarios universitarios como el de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones USMAI, el Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, SUIEP, y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, PUEZ. Somos parte del Seminario Permanente Imaginario y Representaciones Sociales de los Sistemas Alimentarios y del Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo. También formamos parte de los Laboratorios Nacionales de Ciencias de la Sostenibilidad, LANCIS y de Diversidades. El CEICH es sede del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, que agrupa a casi 90 instituciones de todo el país y cuyo secretario ejecutivo es nuestro compañero Jorge Cadena. Vinculación Internacional Actualmente se encuentran en trámite siete convenios de colaboración con igual número de universidades en América Latina. El personal académico participa en un buen número de redes y asociaciones nacionales e internacionales que no puedo mencionar aquí, pero que están referidas en el informe completo que está a su disposición en la página. gestión y administración. El Departamento de Presupuesto y Contabilidad apoya en el control del presupuesto y gestiona los trámites administrativos ante las dependencias centralizadoras de la UNAM, con la finalidad de cumplir con los objetivos de este centro en estricto apego a la normatividad institucional. El presupuesto anal administrado durante el 2018 ascendió a la cantidad de 109 millones 245 mil 65 pesos, de los cuales casi 49 millones correspondieron a remuneraciones personales. Asimismo, se administraron 14 proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT, que en su conjunto recibieron un presupuesto anual de casi 3 millones y medio. Durante el año 2018, el centro realizó algunos trabajos de mantenimiento y reparación del área de posgrado y del cuarto piso de esta torre. Reflexiones finales. Desde su fundación, el centro ha situado a la interdisciplina como signo distintivo de su etos. En cada una de sus actividades académicas y investigación resulta prioritario el fortalecimiento de los nodos y perspectivas disciplinares por medio de los cuales se problematiza la realidad social. En efecto, es desde nuestros propios dominios disciplinarios que extendemos nuestras ramas para descubrir y abrazarlas de otros, diferentes, diversas. Es una buena forma de florecer y alcanzar la densidad de pensamiento, que como la de un frondoso bosque cobije con información, análisis, conocimiento y creatividad, la búsqueda de soluciones, el diseño de políticas, la formulación de alternativas, la contribución a construir una mejor nación en un mundo más solidario. El sentido de nuestras contribuciones, estoy cierta, es compartido entre nosotros y atañe a la defensa de la diversidad en todas sus expresiones. La construcción de una sociedad más igualitaria, más equitativa, más humana. Y aunque hemos de buscar más y mejores formas de contribuir, considero que este centro hace aportaciones importantes de muy diversas maneras. A menudo, diseñamos, impulsamos y ejecutamos acciones concretas. En otras ocasiones, generamos conocimiento que contribuye al debate público sobre temas de enorme urgencia, interés, actualidad. Apoyados en el creciente prestigio de su comunidad académica, el CEICH se perfila como un proyecto intelectual influyente en la problemática nacional. Más allá de nuestros orígenes disciplinarios, aspiramos al cultivo de la crítica y a la defensa de la humanidad en el entendido de que lo universal solo es tal en la diversidad. En este sentido, podría afirmar que surcamos de manera común el sentido profundo del cultivo de las humanidades y de las ciencias, por supuesto. Lo hacemos con miradas y conceptos viajeros, como los que utilizaba Da Vinci, a quien rendiremos homenaje junto con la coordinación de humanidades, difusión cultural, diseño industrial, el C3 y otras dependencias universitarias el próximo 2 de mayo, cuando se cumplirán 500 años de su partida. ¿Cuál es el significado de la ciencia que se desprende de las investigaciones naturales de Leonardo y Goethe? ¿Cuál es el valor del arte que pone de manifiesto una obra literaria, como la de Juan Rurfo o la pintura de Paul Klee? Se pregunta Eduardo Subiraz y responde. Preservar los legados intelectuales y artísticos del pasado. Cultivar las lenguas históricas como medio de su expresión literaria. Impulsar un orden social a partir de valores éticos arraigados en las costumbres de los pueblos más antiguos de la humanidad y abrir nuevas posibilidades al conocimiento, la expresión y el desarrollo humano. La defensa de las humanidades, sin fines de lucro y sin juicios productivistas o de especialización tecnológica, tiene en este centro aliados y defensores. Para finalizar, quiero recordar a dos compañeras y un compañero que se han ido en este año que informó. En mayo del año pasado, Julieta Llamas, Yuli, se fue después de una larga batalla para regalarle más tiempo a su familia, a su querida hijita. El 7 de enero de este año iniciamos labores, pero no estábamos todos. Nos faltaba María Elena Jarquín. Se fue un día antes sin previo aviso, sin despedirle, sin decirnos adiós. El 18 de enero nos dejó Salvador Pascual Don Chava. Una semana antes de irse, cantó con Jorge Colega, nuestro colega Jorge González, a la guitarra, que lejos estoy del cielo donde he nacido, evocando a su querida tierra, Oaxaca, en donde encontró su última morada. Como dice John Berger en su 12 tesis sobre la economía de los muertos, los vivos pensamos en los muertos como en aquellos que han vivido, pero los muertos incluyen a los vivos en su propia colectividad. Yuli, María Elena y Don Chava no solo continúan siendo parte de nosotros, nos forjan como comunidad, porque nos une su recuerdo y el de tantos otros compañeros que han partido y que han dejado huella. Los recordaremos siempre. Agradecimientos. Agradezco al doctor Enrique Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a Leonardo Lomini Vanegas, secretario general, a Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario administrativo, a Raúl Alberto Delgado, director general de presupuesto, y muy especialmente a nuestro querido coordinador de Humanidades, Domingo Alberto Vital Díaz, por el apoyo que nos brindaron y en especial que nos brindas, Alberto, durante este tercer año de gestión. Mi reconocimiento y gratitud a Ricardo Mancilla, partícipe del reto que ha asumido y cómplice de los empeños para echar a dar nuevos proyectos y mejorar la gestión académica. También a nuestro secretario técnico, Carlos Hernández Alcántara, quien coordina de manera puntual y con la amabilidad que le caracteriza los planes y programas de los departamentos que colaboran con la investigación. A María Isabel García Rosas, por su gran compromiso y capacidad organizativa y su probada habilidad para encontrar caminos y salidas en donde parecían acabarse las alternativas. También a los jefes del Departamento de Personal, de Presupuesto y de Bienes y Suministros, Pedro Montiel, Olimpio Hernández y Elizabeth Ibáñez, por su profesionalismo y gran compromiso con el personal académico y con nuestras tareas sustantivas. Refrendo mi sincero reconocimiento a los titurales de nuestros departamentos, porque hacen posibles de incontables formas y siempre con finas maneras la adecuada marcha de nuestras actividades. Agradezco profundamente a Jorge Pantaleón, de Cómputo, a María Gladys Castillo, del Departamento de Difusión, a Nicolás Ramírez, de Biblioteca, a Víctor Manuel Méndez, de Producción Audiovisual y Multimedia, a Consuelo Yerena, de Publicaciones. Hago extensivo este reconocimiento a sus equipos de apoyo, de colaboración, quise decir. No quiero dejar de mencionar la importante labor que desempeña Erika Liliana López al frente del Departamento de Educación Continua. Agradezco también a Humberto García, responsable de nuestros instrumentos de vinculación institucional, asesor jurídico de este centro y centinela en el cumplimiento de la legislación universitaria. Siempre estaría agradecida a Laura Moncada por su ayuda invaluable en tantas actividades y tareas. Mi reconocimiento y gratitud para Ruth Porras, imprescindible colaboradora por todo y por tanto. También a Jenny Zámano y Lisbeth Sánchez, copartícipes de la Secretaría Académica, y a Betty Beatriz Rodríguez, asistente de la Secretaría Técnica. Enorme deuda tengo con Yuritzi Arredondo, jefa del Departamento de Planeación y quien coordina muchos de los procesos de gestión académica de nuestro centro por su calidez y compromiso. También hago explícito mi reconocimiento al trabajo siempre profesional de Dulce María Vélez, quien con prudencia y discreción pone en juego sus talentos para sacar adelante tanto el trabajo pausado como el apremiante. Han sido todas ellas copartícipes de esta gestión y la mejor compañía en el camino recorrido. Gracias a Benjamín Veracruz, poseedor de una envidiable paciencia, quien me transporta cada día y al hacerlo me regala un precioso tiempo para trabajar o descansar. Espero lograr expresar sinceramente y aún sin mencionar cada nombre, mi agradecimiento sincero a cada una y a cada uno de los trabajadores de este centro. Ahí está Chava en medio de todos los compañeros trabajadores a quien les estoy tan agradecida. Gracias. Gracias. Aplausos Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar este que terminó siendo un sentido informe que creo que todos compartimos finalmente el sentimiento y no podíamos dejar de mencionar a estos compañeros y que estuvieran presentes. Le doy la palabra a nuestro querido coordinador Alberto Vital, por favor. Muchísimas gracias. Quiero también comenzar evocando a quienes nos dejaron, pero que a través de su obra, de su legado, de sus imágenes, siguen con nosotros, Judy y Don Chava, y especialmente a la doctora Marilena Jarkin, a quienes quisiera dedicarles estas breves palabras, que comienzo con un epígrafe de John Saxe Fernández en su Sociología Política del Colapso Climático Antropogénico. Nos dice nuestro gran investigador, «Como nunca antes en la historia humana, el conocimiento científico y la integridad de su generación y difusión resulta en un asunto de tan alta significación, ante riesgos existenciales que se ciernen sobre la biota global, la humanidad y su civilización incluidas». Me parece que es una reflexión que puede sintetizar mucho del trabajo de frontera que realizan ustedes, no sólo de frontera por llegar a los límites de las disciplinas respectivas, sino también porque la humanidad misma constantemente parece acercarse a fronteras, y hay que afrontar estas situaciones siempre con entusiasmo, con, por qué no decirlo, un razonable optimismo, y hay que construir constantemente el futuro. Parecería existir una especie de guerra, de guerra soterrada, de guerra secreta contra el futuro. Y el trabajo que ustedes realizan es un ejemplo de defensa, sí del presente, pero también del futuro, del futuro de la gente joven que se concreta, por ejemplo, en los becarios postdoctorales, a los que me referiré en un momento más. Pero antes quiero felicitar a toda la comunidad entera por el extraordinario activismo académico que han desplegado durante estos meses, meses de muchas emociones, de muchas experiencias y, al mismo tiempo, de muchas realizaciones. Y felicitar desde luego a la doctora Guadalupe Valencia por su extraordinaria, excepcional conducción de la comunidad y a su respectivo equipo de trabajo. Ella ya lo ha hecho de una manera puntual y lo ha hecho en esta espléndida presentación. Siempre que vengo a los informes del centro, me pregunto de qué manera, qué voy a aprender ahora de lo mucho que han hecho ustedes, pero asimismo de la manera en que se presenta la información de una manera sintética y al mismo tiempo dinámica. Muchas felicidades también por el esfuerzo realizado para tener una presentación tan puntual, tan rica y, por qué no decirlo, amena también que hemos escuchado. Quiero agradecer también a las directoras y a los directores que hacen una pausa en su agenda para acompañarnos. Ya los ha mencionado, las ha mencionado la doctora Valencia. Valencia, muchísimas gracias por estar aquí en una hora apretada de tiempo. Tienen ustedes un panorama muy completo de actividades que también tienen que ver con algunas de las que realizan en sus respectivas entidades por los vasos comunicantes que hay entre unas y otras. Quiero decirles que últimamente he estado pensando en el, entre otras cosas, en el nombre mismo del centro. Ustedes saben que este debate, quizá en las últimas semanas no es tan intenso, pero va a volver a salir, el debate sobre la H de las humanidades. Quiero invitarles muy cordialmente para un foro que tendremos el día de mañana en la coordinación de humanidades, foro sobre una letra, y que tiene mucho que ver con la relación de las actividades, los vínculos entre las actividades que ustedes realizan plenamente. El centro es una concreción de que el diálogo entre las distintas disciplinas es fructífero, es perfectamente viable y, en efecto, es fructífero, es enriquecedor. Ustedes recordarán que las reflexiones sobre ciencias y humanidades provienen, por lo menos desde fines del siglo XIX. En Alemania no tenían esa preocupación que la lengua española en algún momento puede llegar a provocar, porque la idea de Wissenschaft, ciencia, aparecía en los conceptos del propio Diltai, cuando hablaba, por ejemplo, de Geisteswissenschaft. Pero él defendía el hecho de que no sólo, como en las ciencias naturales, una relación de mera causa y efecto, sino de comprensión y profundización humana. Y en este contexto quisiera citar un pasaje de la doctora Guadalupe Valencia, en su texto Entre Cronos y Cairos, Formas del tiempo socio-histórico, que es uno de los libros electrónicos que publicó el centro en 2018. Ella nos dice, en el ámbito del conocimiento, vivimos una revolución paradigmática que está poniendo de cabeza aquellas nociones que nos otorgaban la anhelada certidumbre que conducía a las, comillas, verdades científicas. Paulatinamente, la historicidad, que era un concepto que le importaba mucho a Diltai, la indeterminación, la incertidumbre, lo potencial, lo posible, van desplazando a las más simples relaciones teleológicas a las que nos habíamos acostumbrado, la causalidad, la determinación, la certeza. Entonces, me parece que también esta reflexión de nuestra investigadora, que se toma tiempo, a lo mejor esta reflexión la hizo en el coche, puede ser, como me pasa a mí también. Pero, en fin, o tomó la nota en el coche, pero me parece una reflexión muy importante, que en efecto nos habla de conceptos que permean en nuestras reflexiones contemporáneas y que aún así nos pueden invitar a que pensemos en el futuro, en esto que podemos llamar una variante de la apuesta pascaliana, por él pensando en el futuro, en que sí habrá futuro. Entre las muchas cosas importantes que ha dicho la directora del centro, hay que destacar, entre otras, la evocación de dos figuras que en efecto han permitido ligar el pensamiento científico con las artes y el pensamiento humanístico. Leonardo da Vinci y Goethe, dos figuras tutelares que supieron aunar todas estas vocaciones, estas pasiones por el conocimiento. Entonces, creo que el diálogo de mañana, Foro sobre una letra, puede ser una continuación de las reflexiones que ustedes realizan, partiendo siempre del principio en que llamémonos humanidades, llamémonos ciencias humanas o ciencias del espíritu, se haga una distinción meramente práctica entre ciencias y humanidades, voy a volver sobre eso en un momento, trabajamos en todo caso siempre con un gran rigor científico, con un gran rigor en todas nuestras áreas de estudio, disciplinas y entidades. Y ya que he hablado de ciencias y humanidades, cómo no evocar a don Pablo González Casanova, ustedes saben muy bien de los orígenes del Colegio de Ciencias y Humanidades, qué tanto significó allá en 1971, y para mí es especialmente importante evocar esto, porque soy un egresado de un Colegio de Ciencias y Humanidades. Y como ustedes bien saben, y lo dice la página del centro, en 1986 nace el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Humanidades y desde 1995, Ciencias y Humanidades. Entonces, son conceptos que circulan entre nosotros desde hace por lo menos 50 años como concreción de una serie de reflexiones y de comprensiones que se hicieron muy necesarias después de la intensísima década o decenio de los años 60, evocados, por cierto, en algunos de los libros, traté de darme tiempo en el coche también, aunque los baches hacen que me brinque los renglones, entonces, no sé si… en fin, pero aún así, un placer tener entre las manos libros de ustedes, revistas de ustedes, y por supuesto, ya que evoqué los años 60, como no evocar, como ya lo hizo la doctora Valencia, a medio siglo del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una reflexión profunda sobre la contracultura de los años 60 del siglo XX, por ahí encontraba ya algunas reflexiones sobre Stockhausen y Paul McCartney, esto de que Paul McCartney se nutrió de la… está confirmado que en efecto escuchaba Stockhausen, tenía muchísimo interés, entonces, muy interesante desde todos los conceptos el trabajo que ustedes realizan. Voy a hacer una pequeña cala en algunos de los muchos conceptos, de las muchas páginas enriquecedoras que ustedes han producido durante el último año. Por ejemplo, en interdisciplina encontré un trabajo de la becaria postdoctoral Andrea Mesa Torres. interculturalidad e interreligiosidad desde una perspectiva decolonial, un diálogo de conocimientos desde lo divino y en el número septiembre-diciembre de 2018 y esto confirma lo que decía la señora directora que las becarias postdoctorales, los becarios postdoctorales han estado especialmente activos, nos dijo ella hace un momento, en efecto, es de mucha satisfacción ver el extraordinario trabajo de esta planta académica, de la planta académica al mismo tiempo en formación y al mismo tiempo ya en actividad gracias al enorme esfuerzo de nuestra universidad nacional y gracias al enorme esfuerzo del señor rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, que en este contexto de este inicio de año con tantas incertidumbres de todos modos ha aprobado un incremento en el monto de las becas postdoctorales y eso permite que la Comisión Especial de Becas de la cual forma parte muy activa la doctora Valencia tenga la oportunidad de reflexionar sobre el otorgamiento de un número un poco más alto de becas después de 15 años de este magnífico programa que tanto ha aportado al conocimiento en un balance que hacía Pablo Nagano hace unas semanas al inaugurarse el primer coloquio de becarios postdoctoral en el que él tanto participó mencionaba que han producido en estos 15 años mil ochocientos diez artículos arbitrados es decir este número frío habla de todos modos de una productividad extraordinaria ya que menciona Pablo hago votos por su pronta recuperación sufrió un accidente de trabajo absurdo como todos los accidentes esperemos tenerlo muy pronto con nosotros nuevamente y celebro muchísimo y también saludo a la doctora al que copen y al doctor Mauricio Sánchez Menchero como la doctora ha mencionado son nuestros consejeros técnicos un gran trabajo y me da gusto también verlos citados un trabajo de ellos los trazos de la ciencia circulación del conocimiento en imágenes en un trabajo del propio Mauricio dentro de un libro coordinado por él y por la doctora Marina Garone a quien veo aquí presente me da mucho gusto especialmente porque es también un diálogo entre entidades del subsistema el centro y el instituto de investigaciones bibliográficas un libro cultura impresa y visualidad tecnología gráfica géneros y agentes editoriales celebro este diálogo entre quienes tanto saben de libros y de publicaciones y quienes tanto saben también de otras cosas ahí citando al gran clásico Paré hablan del ser humano como un pequeño mundo y en este contexto ya que he saludado a los consejeros técnicos saludo también a Carlos Flores otro especialista conocedor de la cultura de los años 60 y también que ha trabajado por la presencia de y la comprensión del trabajo que realizan las técnicas académicas los técnicos académicos a lo largo de todo el año en todas nuestras entidades y ya que mencioné interdisciplina celebrando sus distintas publicaciones por supuesto que también quiero mencionar la otra publicación periódica del centro mundo nano como lo ha dicho ya la doctora Valencia el doctor Giancarlo Delgado es uno de los coeditores y ya que me encontré un texto que se llama nanomateriales para combatir enfermedades causadas por bacterias protozoarios y hongos quiero comentar a ustedes que parece ya un hecho lo determinará el consejo universitario en su inminente ya también sesión que nazca la licenciatura número 127 de nuestra universidad que va a ser una licenciatura en química e ingeniería en materiales me parece que entonces es una oportunidad del centro para participar para estar ahí presente en una nueva licenciatura ya que como lo se va a presentar muy pronto verán ustedes que hay una reflexión sobre la base para esta licenciatura de la facultad de química es una larga reflexión sobre los materiales y a partir de una evidencia histórica o de historiográfica de cómo las distintas eras de la humanidad han sido descritas de acuerdo a los materiales que se conocían en fin bronce piedra etcétera y cómo se trabajaban bien no quiero dejar tampoco de saludar al doctor Tomaso Gravante por el trabajo que también ha realizado con el doctor Jorge González y ya que hablo del diálogo entre distintas entidades también con el doctor Gilberto Jiménez un diálogo importante con respecto a otro de los aspectos fundamentales que debería generar muchas certidumbres pero que genera también incertidumbres que es el tema de la alimentación tengo total disposición para que desde la coordinación sigamos trabajando en el tema de la alimentación hay por ahí una propuesta que me pareció muy interesante tuve la oportunidad de compartir el avance de estas reflexiones con el señor rector me consta que hay un gran interés por aprovechar y potenciar las reflexiones que ustedes están haciendo en este como en otros temas también muy importantes quiero hacer referencia también a que la jefa de gobierno estuvo presente invitada por el señor rector hace aproximadamente un mes estuvo presente con parte de su equipo de trabajo entre ellos la secretaria de educación ciencia y tecnología la doctora Rosaura Ruiz ustedes muy bien saben conoce muy muy bien nuestra universidad y de los temas que se trataron me parece que es importante para evocar también el gran trabajo realizado por la doctora Olivia Atena por supuesto tema que nos afecta muy intensamente que es la seguridad y dentro del tema de la seguridad por supuesto el trabajo de las policías gracias al trabajo del centro he podido acercarme a a ese universo en muchos aspectos tan desconocido tan complejo y en el que felizmente el centro ha hecho un trabajo extraordinario celebro también el número de interdisciplina relacionado con género es otro de los por supuesto otro de los vínculos del centro con otras de las entidades del subsistema por supuesto especialmente el centro de investigaciones y estudios de género cuya directora la doctora buquet presentó recientemente su informe de trabajo y entre las muchas reflexiones quiero concluir con una a propósito de otro de los trabajos que ustedes han realizado en un aspecto muy importante son dos reflexiones unas en el volumen jóvenes y espacio público hay algunas estadísticas relacionadas con una mayor cobertura sobre todo en educación básica pero indudablemente ya desde el inicio del libro habla de las necesidades de todavía ampliar muchísimo la cobertura educativa entre la gente joven de nuestro país hay una asignatura en la que como se trató también en la reunión con la jefa de gobierno de la ciudad de México hay mucho por hacer y nos piden también y creo que ahí podemos también hacer un extraordinario trabajo y la segunda reflexión que quiero hacer ante ustedes es a partir del trabajo de la doctora Jael López Guerrero la participación de las mujeres indígenas jóvenes en los espacios organizativos como vía para construir ciudadanía últimamente me doy cuenta de que llega uno a la edad en que quiere las grandes síntesis sin perder de vista que el riesgo de las grandes síntesis es que uno tienda a simplificar y a no valerar los extraordinarios matices que se realizan entre en las reflexiones precisamente que ustedes realizan que realizamos en la investigación universitaria pero en esa síntesis ya que escuchaba yo veía mujeres indígenas jóvenes en espacios organizativos en el contexto ella habla también la investigadora de mujeres indígenas jóvenes organizadas en los tres grandes para mí tres grandes elementos que pueden ayudarnos a explicar muchos de los fenómenos contemporáneos que serían trabajo es decir las personas capital los recursos económicos y la organización las organizaciones la capacidad de organización de los seres humanos por eso da gusto pensar en que hay mujeres indígenas jóvenes organizadas y que se estudia también este este tema entre ustedes muchas felicidades y en fin trabajo capital organización estoy tratando de convencer al doctor Armando Sánchez de que nos ganemos el premio Nobel de economía poniéndole números a esta a ver si es viable convertir en fórmula estos tres conceptos pero en todo caso les agradezco muchísimo sus reflexiones quisiera tener más tiempo ¿cómo se llama tu chofer? Benjamín 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 a lo mejor intercambiamos chofer porque por lo visto a lo mejor tú tienes más tiempo que yo para leer entonces muchísimas gracias saludo a la doctora Norma Blas que es exdirectora del centro saludo a todas y cada una de las personas que nos acompañan y muchas gracias por su paciencia lo voy a saludar ahora bueno Norma muchas gracias por estar aquí nuestra directora por ocho años y quien me dejó un camino muy me dejó un centro funcionando maravillosamente y siempre lo reconoceré y agradeceré también saludo a Elena López quien nos acompaña del CIEG Juan Arancibia por acá nuestro coordinador del programa Estudios Latinoamericanos Marina Garone no te había visto discúlpame se acaba de integrar a nuestro comité editorial hace una semana o algo así así es que muchísimas gracias por estar acá también desde luego agradezco a Gustavo Romero mi compañero de vida por estar aquí presente y desde desde mucho tiempo antes muchísimas gracias y bueno no agradecí en su momento lo hago ahora a Víctor que adereza siempre también en los informes toda la falta de correspondencia entre imagen y palabra es de mi absoluta responsabilidad no de él que me lo mandó con tiempo para ensayar y yo ayer ensayé pero se ve que me olvidé del ensayo entonces bueno eso es de mi absoluta responsabilidad como suele decirse en los escritos y también agradezco a todo el personal de la Secretaría Administrativa que ha preparado cosas ricas con mucho ánimo y con mucha calidez como siempre todas y todos han preparado cositas que podemos ahora disfrutar juntos en el piso quinto sí en el piso quinto y bueno Gladys como siempre en el auditorio del piso quinto gracias Gladys como siempre por pues toda esta organización en la que participan muchos más muchísimas gracias gracias a todas aplausos aplausos Gracias.